Y ya está con nosotros nuestro nutriólogo de cabecera, Ismael Alcundia. Ismael, bienvenido. Y hoy nos traes aquí algo muy interesante. ¿Qué es? Cuéntanos. Pues bueno, es moquito. Ah, no. Ok. ¿Se oye feo? ¿Se oye feo? Pero hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para lo que es la rehabilitación de nuestro intestino. Muchas veces allá en casita pongan mucha atención porque muchas veces no sabemos por qué estamos mal o por qué nos enfermamos tanto del estomaguito. Muchas de esas veces es porque nos olvidamos de lo que, por así decirlo, compone nuestro intestino. Y hay sustancias muy importantes en él. Una de ellas es la mucosa intestinal, Anuara, allá en casita. La mucosa intestinal tiene varias funciones. Recubre el intestino para evitar que tengamos problemas como úlceras. Recubre el intestino también para que éste tenga la humedad necesaria y pueda moverse de manera adecuada y que no se haga fibroso, no tenga como problemas de motilidad o inflamación. Bueno, ayuda también a que se absorban bien los alimentos puesto que son los que hacen que las vellosidades, digamos estas son las vellosidades, ellas no pueden pararse entre sí. Entonces, lo que ocupamos es este moquito para que entonces entre ellos puedan levantarse las vellosidades. Como un cimiento. Entonces, exactamente, y puedan absorber de manera directa los alimentos y hacen o son la casita de nuestra flora bacteriana o de nuestras bacterias, como le queramos llamar. Entonces, ¿qué pasa con esto? La mucosa intestinal es segregada por algo llamado glándulas mucosas en nuestro intestino y esas glándulas mucosas de repente no funcionan y no funcionan por estrés. Y eso es un problema porque cuando no funcionan estas glándulas, no tenemos el suficiente moquito y esa falta de moco empieza a generarnos todos estos problemas que vimos. La falta de humedad, empieza a morir nuestra flora bacteriana. O sea, incluso si nosotros no tenemos la suficiente flora bacteriana, si estemos suplementando los probióticos, la consecuencia es que no vamos a obtener ningún beneficio porque no hay esa casita para nuestras bacterias o nuestros probióticos. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, Anuar, que tenemos esta falta de mucosa? Pues nos inflamamos muy fácil, nos dan diarreas muy fácil, nos estriñimos muy fácil. A final del día se irrita todo ese estómago, Anuar. Y entonces es ahí cuando vemos que tenemos esta deficiencia. Para empezar, pues, no deberíamos de suplementarlo puesto que nuestro intestino perfectamente puede generar esta mucosa. Pero la matamos con irritante, sin mal comida. Exactamente. La mala alimentación, en especial, ¿sabes qué? Alimentos secos. Estos la absorben y la consecuencia va a ser que vaya perdiendo esa densidad y el moco se vaya perdiendo. El no tomar agua. Si no tomamos agua, a final del día son parte de nuestros líquidos vitales y la consecuencia es que no vamos teniendo esta flora bacteriana. Si no hacemos ejercicio, también es importante, puesto que nos estresamos, que es lo otro. Y si nos estresamos y no dormimos bien, entonces las glándulas no funcionan. Entonces, como verás, este moquito es sumamente importante para nuestra buena función. Y, por ejemplo, ¿qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué debemos consumir para que si ya perdimos alguna parte de la mucosidad, la restablezcamos? Bueno, los tres prebióticos más importantes son la linaza y la chía. Si se dan cuenta, se hace como un pequeño moquito. Perdón que mete el dedo, pero si no, no se ve como la densidad de este moquito. Y este moquito puede suplementar de manera perfecta esta mucosidad linaza o chía. ¿Esa cómo la tomamos? ¿O sea, la ponemos a remojar? ¿Cómo la vamos a preparar? Exactamente. Se deja X cantidad en cierta cantidad de agua. Estamos hablando de que a lo mejor una cucharada sopera en 100 mililitros. Aquí es bastante más. Sí, para que se vea. Para que se vea exactamente. Pero con una cucharada sopera en 100 mililitros de agua, con eso estamos bien. Se deja reposando de la mañana para en la mañana, en ayuno, y se toma en ayuno. Para que entonces haga su principal función, que es proteger el intestino. ¿Y te tomas todo o tienes que colarlo? Bueno, la idea es que te puedes tomar todo, pero la linaza y la chía sí nos pueden ocluir el estómago. Y esa es una muy buena observación anual. Porque muchas veces nos recetan eso y nos tomamos todo. Todo, punto. Y no debería de ser. Simplemente si nosotros vemos cómo se pegan estas semillitas en el vaso, también nos pueden ocluir el intestino. Y otro también que nos va a ayudar, pues es lo que es la sábila, para tener este moco. Y entonces este moco simula perfecto lo que es la mucosa intestinal. Entonces, este lo tenemos que preparar una cucharada. Y este sí lo podemos diluir un poquito en jugo, porque el sabor no es muy rico, no es muy bueno. Pero lo ideal es tomárnoslo así tal cual. Así directo. ¿Por qué? Porque si le metemos más cosas, entonces pierde la textura del moco y vamos a perder los beneficios de este moquito. Así como nos daban el aceite de ricino con los chiquitos, igual la cucharada de la sábila. Así es. Bueno, luego hay gente que tiene su sábila ahí en su casa, le corta un pedacito y se la come. Se la puede comer, no pasa nada, nada más que sin la... Hay que curarla. Lo verde, ¿no? Hay que curarla porque tiene yodo. La sábila, cuando tú la consumes de manera natural, trae yodo y entonces hay que dejarla remojando más o menos 24 horas. Se corta la penquita, se deja en agua, se pongamos aquí en el vaso y se deja remojando 24 horas para que entonces suelte ese yodo. De hecho, el agua se hace roja. Ah, muy bien. Porque si no la curas, te vas a intoxicar. Ah, qué bueno, qué bueno que pregunte. Sí es. Porque sí he visto que le cortan y se la comen así. Así no debe ser. Así es. El maguey también tiene esa propiedad, pero no es tan bueno y el nopal, aunque tenga esa babita, por su gran contenido de fibra, no es un buen prebiótico. Ese nos ayuda como fibra a limpiar el intestino y a mejorar la digestión. Entonces, allá en casita, son múltiples, múltiples las maneras en las cuales podemos perder la flora bacteriana. Ahora, por favor, en caso de que sientan que se irritan muy fácil o sientan que les da diarrea muy fácil o que se inflaman muy fácil, por favor, suplementen eso y verán cómo mejoran su digestión. Ese es el remedio de hoy. ¿Cómo ves, Anuá? Pues muy bueno, la verdad, muy natural, fácil, ¿no? Y no tenemos que gastar en medicinas ni andarnos poniendo ahí cosas que no. Sobre todo eso, tomar, por ejemplo, no sé, ¿cómo se llaman estos que son para la acidez? El omeprazole. El omeprazole, todas estas cosas, de repente dañan más el intestino porque el estómago va perdiendo la facultad de acidificar los alimentos. Y esto es la mejor manera para recubrirlo en caso de que tengamos este tipo de acidez. ¿Dónde podemos contactarte si tenemos más dudas? Al 7226-495177 y en cualquier buscador como Ismael Archundia, estamos a sus órdenes y protejan su intestino y de verdad, a veces es muy importante, aunque pareciera que nada más es un moquito, esto es sumamente importante.